Presten mucha atención al recorrido que realiza este vehículo liviano. El mismo es conducido a exceso de velocidad por la avenida Cristóbal Colón y 10 de agosto en el norte de Quito. Unos pocos segundos después, el vehículo se estrella y tras el impacto sufre un volcamiento lateral. Producto de este hecho, dos personas se resultaron heridas y luego de recibir los primeros auxilios en el lugar del incidente vial, los ciudadanos de entre 43 y 44 años fueron trasladados a diferentes centros médicos. Recomendamos a la ciudadanía conducir con precaución en los límites permitidos dentro de la ciudad para evitar inconvenientes posteriores. Gracias por ver el video.